El mundo que conocíamos cambió, para bien o para mal, no lo sabemos. Para nosotros, los cambios son siempre un desafío que se suman a nuestros propios desafíos del día a día. La familia, los hijos, las incertidumbres del futuro, vivimos incertos en un mundo donde somos actores que aportamos a las transformaciones de esta sociedad cada vez más diversa, que busca la justicia y la paz. Nosotros, como comunidad docente, debemos hacernos cargo de este escenario y de este nuevo estudiante que necesita nuevas formas de vivir su formación universitaria. Tenemos la importante tarea de instalar en ellos la reflexión frente a las temáticas locales como un aporte a la promoción y justicia social, al desarrollo local y económico de nuestro país. Como compromiso con una docencia de calidad y al modelo educativo, hemos incorporado en nuestras labores docentes el aprendizaje servicio, un enfoque pedagógico que colabora en articular la teoría y la práctica, en un vínculo directo con comunidades locales, lo que fortalece la disciplina y profesión de los estudiantes en una lógica de servicio público. El aprendizaje servicio consiste en actividades planificadas como parte de nuestros cursos que realizamos en conjunto con los estudiantes y los socios comunitarios, en las que diagnosticamos necesidades comunitarias e implementamos acciones de servicio en el ámbito de nuestra disciplina previo consenso con la comunidad. El aprendizaje servicio implica también la validación de conocimientos diferentes a nuestro quehacer académico, ya que establecemos vínculos con la comunidad local que promueve el intercambio y la reciprocidad de saberes entre estudiantes, docentes y agentes comunitarios que participan de diversos procesos reflexivos que son parte de la evaluación del curso. Buscamos fortalecer la formación para el servicio potenciando el compromiso social y ciudadano de los futuros egresados, para lo cual también es bueno ir pensando cómo divulgamos, comunicamos a la comunidad académica y regional los logros y desafíos de estas experiencias. Innovar, buscar mejores herramientas y métodos que nos ayuden a formar a los jóvenes que transformarán esta sociedad en un gran desafío. Esa es la actitud y motivación que nos mueve en este, nuestro país pluricultural y cada vez más diverso. Chile cambió. Chile, 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 Chile Gracias.